Hola que tal, continuando con nuestro curso de Switching, hoy daremos inicio al tercer capítulo, configurando la administración básica del Switch, atentos. Básicamente este capítulo trata las distintas formas básicas de asegurar el acceso a la línea de comandos del Switch. Para dar inicio a este capítulo, hoy veremos cómo asegurar el acceso al modo usuario y modo privilegiado con contraseñas simples. Como hemos visto, los Switches Cisco vienen con lo básico para funcionar y también con ninguna forma de seguridad. Por lo tanto, cualquier persona que tenga acceso al puerto de consola, podrá ingresar al CLI del Switch y hacer todo tipo de desastres. Por supuesto que para tener acceso al Switch de forma física, se tienen que pasar varios filtros de seguridad a nivel interno de la empresa. Y esto nos daría un poco de tranquilidad. Sin embargo, acceder al CLI del Switch también se puede lograr remotamente. En otras palabras, una persona desde su computadora en New York puede administrar un Switch que se encuentra ubicado en una empresa en Chile, de forma remota sin ningún problema. Debido a esta flexibilidad, es súper recomendable aportar seguridad de acceso al Switch para que solo personas autorizadas con la contraseña y usuario correcto puedan ingresar sin ningún problema al CLI del Switch, ya sea por medio de la consola o de forma remota. Para poder acceder al Switch de forma remota, debemos configurar líneas virtuales y acceder por medio de Telnet o SSH. Ya les había comentado que actualmente solo utilizamos SSH por el nivel de seguridad que aporta este al encriptar la comunicación, cosa que no hace Telnet. Más adelante veremos cómo acceder remotamente al Switch utilizando Telnet y SSH. Por ahora, centrémonos en el uso de contraseñas simples para el acceso al CLI. En muchas empresas se suele utilizar contraseñas simples compartidas para el acceso al CLI ya sea por medio de la línea de consola o por medio de Telnet. Se les llama contraseñas compartidas porque todo el personal que tenga que ver con la administración de la red utilizan la misma contraseña de acceso. En otras palabras, en este caso particular no asignamos una contraseña distinta para cada usuario que acceda al CLI del Switch. Por lo tanto, cuando configuramos contraseñas simples compartidas, solo creamos una contraseña más no usuarios. Bajo este método utilizamos una contraseña para el acceso por consola y una contraseña distinta para el acceso vía Telnet. Cualquiera de estas contraseñas nos darán acceso al modo usuario. Luego, para avanzar al modo privilegiado, podremos crear una sola contraseña que nos permita pasar de modo usuario a modo privilegiado, sin importar el método por el cual accedimos al CLI. Veamos ahora los pasos para configurar la contraseña de consola y la contraseña de Telnet. Paso 1. Configurar la contraseña del modo privilegiado, con el comando EnableSecret, contraseña. Paso 2. Configurar la contraseña de consola. Para ello, primer punto, entrar al modo de consola con el comando LineConsole0. Segundo punto, utilizar el comando Password, contraseña, para asignar la contraseña compartida. Tercer punto, utilizar el subcomando Login para habilitar seguridad por contraseña de consola la próxima vez que intentemos loggearnos por medio de consola. Paso 3. Configurar el password para Telnet, y para ello debemos entrar a las líneas virtuales BTY. Primer punto, utilizar el comando LineBTY015 y clicar Enter. Este comando nos permite entrar a las líneas BTY que en total son 16. Segundo punto, utilizar el subcomando Password seguido de la contraseña. Esto nos permitirá crear la contraseña para la vía Telnet. Y tercer punto, utilizar el subcomando Login, el cual habilita la contraseña y activará el loggeo seguro la próxima vez que intentemos entrar al modo usuario del Switch. A continuación, pondremos en acción todos estos pasos y luego intentaremos acceder al CLI del Switch tanto por consola como por Telnet. Con esto llegamos al final de este video. Si estás viendo este video y aún no te has suscrito, creo que ya es momento que lo hagas. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!